Creo que ya es tiempo de darme la vuelta Me voy por donde vine dejando abierta tu puerta Que pase la corriente, que se note el frío Que se pueda ir el llanto de mi corazón vacío Que pasa con el mundo que para ellos somos restos Y mi mente enferma donde has ido dejando tu rastro No me queda orgullo pero tampoco me arrastro Tengo sentimientos aunque ya nunca lo muestro Me vuelvo frío, no me conoce la gente Cosa que contigo siempre fue tan diferente Ha sacado de mí una personalidad que ni yo conocía Me callo sin desfrente Llegó el final de esta historia tan macabra Donde está la pena que por ti tanto cantaba Todo se esfumó, ya no somos nada Porque valoran malos rumores que tomen palabras Dime dónde están, los te quiero a diario Donde solamente tú sabías hacerme feliz Porque coño, tacho días en el calendario Porque todo se nos escapó como un puto desliz Fuerzas ya no quedan, espero lluvias de mayo Una vez acabado el cuento en veneno la perdiz Tengo tantas cosas que todas me callo Desde que te fuiste he perdido el brillo a Madrid Espero que llegues a escuchar este tema Y que algún día me puedas perdonar Siéndote sincero me da tanta pena Que todo vaya a acabar Se queda en tragedia Lo que iba a ser para nosotros un bonito final Noto cómo correr el odio por mis venas Perdóname cariño si no te sé olvidar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!